Mi nombre es Hans Wust Y para contarles un poco de quién soy Quiero contarles que estudié desde ingeniería civil hasta escultura También llegué a la etapa básica de música cuando era niño, estudiando piano Y empecé a tocar guitarra durante mi adolescencia En cuanto a los estudios, terminé estudiando administración de empresas con énfasis en mercadeo Tengo más de 20 años de experiencia en el mundo de la música Estuve con una banda nacional que se llamaba Spanglish Y varios grupos de garaje Y después de eso incursioné en el mundo de la grabación y de la ingeniería de sonido Y he participado como productor, arreglista, escritor de canciones En más de 9 producciones discográficas en los últimos 20 años También he tenido el privilegio de viajar por toda América Dando conferencias y también tocando música cristiana El Teatro del Editorio Nacional es uno de los escenarios más influyentes del país Cuenta con 663 butacas con una vista panorámica desde cualquier lugar Una acústica impecable Y cada año realizamos más de 170 eventos El objetivo del Teatro Auditorio Nacional Es ofrecer un espacio donde tanto artistas como productores, empresarios y público en general Puedan realizar y disfrutar de una gran variedad de eventos y espectáculos Desde danza, conciertos, obras de teatro, grabaciones, seminarios, entre muchas otras actividades ¡Gracias! ¡Gracias!